Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Y en Fútbol Total iniciamos este bloque muy particular donde siempre volcamos toda la información, las estadísticas, los resultados y todo lo que tiene que ver con la última etapa disputada, en este caso el domingo 24 de febrero donde allí vibró el fútbol tras una noche sabatina, una jornada sabatina donde las intensas lluvias por momentos cortaban un poco esa ilusión de que la etapa dominguera se disputara con normalidad, finalmente se disputó toda la etapa tal como estaba programada y vamos ya con Geberamérico González a repasar los resultados que dejó esta fecha jugada el 24 de febrero. Muy bien entonces, arrancamos con que los tierras le ganaron a Con la Justa 2 a 0, San Rafael 2, Babala Z4 0, 21 de noviembre 1, Inter 0, San Rafael 3, Bella Unión 3, los tierras 3, la Red 3, la Red 2 con la Justa 0, San Rafael 2 con la Justa 0, Babala Z4 0 con la Justa 0 y Bella Unión 2 con la Justa 0. Bueno, vale decir como siempre que hay resultados administrativos que los ha manejado por allí Geberamérico González que tienen relación casi en su totalidad con lo que es la eliminación del equipo de Con la Justa, ante lo cual el resto de los equipos acreditaron los puntos como marca la normativa reglamentaria. Con estos resultados entonces este torneo mundialista en su segunda división de fútbol 9 indica que el puntero con 13 partidos disputados y 33 puntos es precisamente el equipo de San Rafael. Bella Unión lo sigue con 24, 21 puntos para 21 de noviembre, que atención tiene 3 partidos menos, o sea que está todavía con chance. Después aparece el equipo de la Red con 18, 14 puntos para Inter, los tierra con 9, cierra la tabla, Babala Z4 con 8 unidades, así está esta divisional de fútbol 9. Y aclaramos Luis que más adelante vamos a dar al día de hoy los posibles clasificados por competencia y por fair play. Exactamente, los equipos que se están ganando un cupo para la liguilla también los vamos a estar repasando aquí en Fútbol Total. Seguimos adelante, Tapir con la rústica 1 a 1, la banda 5 unidos 2, Gladiadores 1, la noche 0, tuvo fecha libre los troyanos. En esta divisional que es la tercera división del torneo mundialista, también hablamos de la categoría de fútbol 9, bueno aquí el puntero es Gladiadores, con 10 partidos jugados y 22 puntos, es el líder absoluto de esta divisional, escoltado por el equipo de unidos, con 17, 14 para la rústica, con 13 puntos igualan la posición, Tapir Fútbol Club y FC la banda, la noche tiene 12 puntos y cierra esta tabla los troyanos con 4 unidades. Seguimos adelante ahora con Fútbol 11, también del torneo mundialista, primera división en lo que es la primera rueda. El Roble y Atlético Independiente 3 a 3, Los Vagos 3, Deportivo Montevideo 2, Estrella Azul 2, Los de Arriba 2, El Apagón 3, Atlético Nacional 0, tuvo fecha libre Estrella del Sur. Estos resultados, y ahora estamos en la categoría de Fútbol 11, en la primera división, ha sido una etapa con varios empates, lo cual de alguna manera posibilita al equipo del Apagón, que fue uno de los ganadores de esta etapa, acercarse mucho más al puntero que sigue siendo Estrella Azul, con 15 partidos jugados y 41 puntos, también con 15 partidos jugados el Apagón con 38 puntos. Hay 3 puntos de diferencia nada más entre el Apagón y el puntero Estrella Azul. Después aparece en la tercera ubicación, Deportivo Montevideo con 35 puntos, Los Vagos 33, 26 para Atlético Independiente, 23 puntos, tiene Estrella del Sur, que gozó de fecha libre en esta última etapa. Los de Arriba, que logró ese empate frente al equipo de Estrella Azul, quedó ubicado con 19 puntos, 17 para el Roble, cierra esta tabla de Fútbol 11 Atlético Nacional con 13 puntos en su haber. Vamos adelante con el torneo de integración de Fútbol 11 Grupo A. Galácticos le ganó al nuevo 2 a 1, y Cultura Cañonera 2, Real Piría 0. Bueno, esta tabla de posiciones, que ya también se acerca a su remate final, indica que por la integración de Fútbol 11, el puntero es Cultura Cañonera, justamente con 13 puntos, 5 partidos jugados. El nuevo es el Escolta, el nuevo Fútbol Club, con 9 puntos, también con 5 partidos jugados. Galácticos 7, y cierra la tabla Real Piría, sin puntos hasta este momento. Nos culminamos el resumen de resultados con el torneo de integración Fútbol 9 del Grupo A. Santa Catalina le ganó a Maracaná 5 a 1, 3 Zombúes 4, Deportivo Montevideo 1, Fraternidad 3, La Murga 2, y Unión le ganó a Deportivo Atlas 2 a 0. Este es el torneo de integración 2019 de Fútbol 9, en el cual Santa Catalina sigue siendo el puntero, tiene 5 partidos jugados, va e invito, 15 puntos tiene en la tabla. Por allí está Unión, también, que con un partido menos está a 3 puntos, 4 partidos jugados y 12 puntos acumulados, Deportivo Atlas con 5 partidos jugados y 9 puntos, 6 puntos para 3 Zombúes, al igual que el Club Social y Deportivo Fraternidad, 3 puntos para el equipo deportivo Montevideo, y cierran la tabla igualados con un punto cada uno, los equipos de La Murga y Maracaná Fútbol Club. Así están las tablas de posiciones. Hay solamente 4 equipos invictos, no han perdido. Así, Abuelo de Pájaro, San Rafael, Estrella Azul, Cultura Cañonera y Santa Catalina, Santa Catalina y Unión, 5 equipos que están invictos con 0 partido perdido. Bueno, muy bien, así están entonces las tablas de posiciones. Ya lo adelantábamos que íbamos a hacer un balance de cuáles son los equipos que se encuentran clasificados a la liguilla, ya sea por la tabla de posiciones, por los puntos acumulados, o también por la tabla del Fair Play, que también es un pasaporte para esta liguilla, y bueno, con los puntos que hay actualmente, hay equipos que ya asoman prácticamente como clasificados a esta liguilla. Los repasamos. Empezamos con el Fútbol 11. Por puntos actuales, Estrella Azul, El Apagón, Deportivo Montevideo, Cultura Cañonera, El Nuevo y Galácticos son los que están por puntos actuales con puntaje de clasificación. A su vez, también por el puntaje del Fair Play, y seguimos hablando en este caso de Fútbol 11, los tres equipos mejor posicionados en el Fair Play, que ya estarían con un paso en la liguilla, serían el Roble Fútbol Club, Los Vagos y Atlético Nacional. Este Atlético Nacional que se encuentra último en la tabla de posiciones del torneo, pero con buen puntaje de Fair Play, lo cual le posibilita poder ser protagonista de la liguilla que se inicia al término de este torneo. Pasamos al Fútbol 9, por puntos actuales, Santa Catalina, Unión, Deportivo Atlas, Gladiadores, Unidos, La Rústica, San Rafael, Bella Unión, y 21 de Noviembre. Estos son entonces los equipos clasificados por puntaje, vamos ahora a los que tienen chances de poder estar en esta liguilla a través del puntaje acumulado del Fair Play, en lo que es Fútbol 9, Deportivo Atlas, Tres Ombúes, La Murga, Tapir, FC La Banda, y por acá tenemos también a La Noche, La Red, Inter, Fútbol Club, y Los Tierras son candidatos a la liguilla de seguir con este puntaje en estas posiciones que nos permite poder llegar con el Fair Play a ser parte de esta liguilla. Y ya lo decíamos, como siempre lo hacemos, destacamos los equipos que se portan bien, por decirlo de alguna forma. Tenemos lo que es la revista digital. Y vamos a empezar. Y comenzamos con ella. La Banda derrotó al campeón de Anfa 2018, el partido fue motivo, cargado de goles, Unidos cayó, derrotado 5 a 2, nada menos. La Banda le ganó 5 a 2 al equipo de Unión. Bueno, un destacado repunte del equipo de La Banda, teniendo en cuenta que venía de tener fecha libre, igualmente el rodaje lo mantienen por sus entrenamientos, pero se sacan de arriba a un equipo como Unidos que ha sabido ser campeón en la temporada 2018, un equipo que siempre está protagonizando los mejores lugares de cada torneo. Y bueno, creo que un resultado contundente, como bien lo marcaba Jeber González, demuestra que FC La Banda está en rodaje y que está para pelear esta competencia. Seguimos con un esperado cruce entre viejos conocidos. Los Vagos le ganaron 3 a 2 a Deportivo Montevideo, en un partido que era esperado, muy disputado, y bueno, ganó el equipo de Los Vagos, que le ganó 3 a 2 a Deportivo Montevideo. Precisamente como dicen los títulos de la revista digital, ya ambos protagonizaron en la temporada 2018 la final de la Copa Enganche, que la ganó precisamente el equipo de Los Vagos, o sea que son viejos conocidos, en esto de definir campeonatos, tanto Deportivo Montevideo como Los Vagos, el resultado favoreció una vez más al equipo de Los Vagos en un trámite que no fue fácil, era parejo, ya en lo previo se sabía que los dos equipos se conocen, que tienen buenos elementos, buenos futbolistas, salió un buen partido, como decíamos, con el triunfo para el equipo de Los Vagos. Como decimos siempre también, estamos haciendo un repaso de la revista digital, que ustedes amigos pueden encontrar en todas las redes sociales de ANFA, y en las redes por supuesto personales, están todas las plantillas de esta revista digital, que fin de semana tras fin de semana le ofrecemos con mucho gusto. Vamos a Atlético Independiente, que empató 3 a 3 con el Roble en un vibrante partido. Ambos equipos, dice la revista, desarrollaron un buen encuentro, el trámite tuvo goles, fair play y destacadas figuras. Bueno, este es un encuentro en el cual el equipo del Roble le quita un punto importantísimo al equipo precisamente de Atlético Independiente, que procuraba escalar posiciones, teniendo en la mira justamente a los punteros. El Roble, que viene en una posición muy baja, en la tabla de posiciones, pero que está dentro de la liguilla por el fair play, es candidato porque es el puntero absoluto de la tabla del fair play. Exacto. Pero se ve que también está repuntando en lo deportivo, no solamente cuidando lo que son las tarjetas amarillas y rojas, sino que futbolísticamente está levantando el equipo del Roble. Y lo demuestra frente a un muy buen equipo, como es Atlético Independiente, que tiene gran apetito de puntos, necesita cosechar puntos en forma urgente para poder estar entre las primeras posiciones, pero se encontró con el equipo del Roble que lo hizo tropezar y allí tuvo la pérdida de ese punto, no pudo sumar. Es lo que tiene el fútbol. Es así. Santa Catalina, seguimos adelante con la revista en estos ecos de la etapa disputada. Santa Catalina sigue entonado y goleando. Maracaná puso entrega, pero Santa Catalina fue efectivo y logró una clara victoria, 5 goles a 1. Bueno, viene entonado, como ya lo hemos dicho, este equipo de Santa Catalina. Por el momento, los rivales que les ha tocado enfrentar han sido todos vulnerados totalmente por el buen fútbol que desarrolla este equipo. Bueno, están en la primera rueda, aún falta mucho. Hay rivales difíciles que todavía no enfrentaron, pero basados en la actualidad, viene mostrando buen fútbol, es el puntero, es invicto, como tú lo remarcabas. Exacto. Y bueno, veremos si la continuidad de la competencia sigue siendo con viento a favor para el equipo, entonces, de Santa Catalina. La Red y los Tierras, en un vibrante partido, sin duda, intenso, cargado de entrega y temperamento, lucharon hasta el final y terminó 3 a 3. Bueno, son dos equipos con una característica muy similar. Hay temperamento, hay garra, como se dice, hay mucha entrega por parte de todos los futbolistas de los dos equipos. Protagonizaron un lindo encuentro, un equipo de los Tierras que viene muy complicado en la tabla de posiciones para poder llegar a la Liguilla. Está bastante bien posicionado por el lado del Fair Play. De cuidar el Fair Play en sus próximas presentaciones, puede adquirir un pasaporte directo a la Liguilla. Y bueno, por su parte, el equipo de la Red, que también necesitaba un triunfo para cortar distancias con los punteros, no pudo ser en esta oportunidad. Otra cosa que le queremos también agregar a todo este comentario es que en las mismas redes sociales, ustedes, amigos, pueden encontrar las imágenes de todos los destacados que resultaron después de cada partido y que además fueron premiados. Bueno, hay imágenes para compartir que seguramente van a ser de deleite de los protagonistas y de la hinchada también. Y reiterar en este punto que los mejores futbolistas de cada etapa siguen siendo siempre invitados a nuestro programa aquí en Fútbol Total para estar aquí en el piso con nosotros, charlar de la etapa y, ¿por qué no?, exponer también el premio que logran en cada partido bajo el reconocimiento de los árbitros, que son quienes seleccionan al mejor jugador de cada encuentro. Seguimos adelante. La Red y los Tierras. No, este ya se los dije. No, acá. Otro empate. Igual, 3 a 3. Entre San Rafael y Bella Unión. Partido parejo, disputado y con 6 goles. Sin duda que debe haber sido un partido emocionante. Dos muy buenos equipos. San Rafael es el puntero. Bella Unión ha sido un poco como la revelación de este torneo. Ha sido, ¿no? Ha mostrado buen fútbol. Ese fútbol que a veces lo tildamos aquí en el estudio, fronterizo, que se trata bien el balón. De buen trato. De buen trato. Y, bueno, fue un empate. Esto significa que, entonado como viene San Rafael, no pudo vencer a Bella Unión, que viene todavía en una etapa de ensamble. Y aún así ha tenido muy buenos partidos, muy buenas presentaciones, un resultado que no le permite ya tirar bombos y platillos a San Rafael, porque todavía hay equipos que lo vienen siguiendo, con posibilidades, como el caso del 21 de noviembre, que todavía tiene posibilidades. Pero este punto que acumuló no le da la tranquilidad absoluta. Y un partido de seis goles. Exactamente. Seguimos adelante. Los de arriba fueron protagonistas. Frenaron al líder. El equipo que orienta a Pablo Alves se paró firme frente al puntero del torneo Estrella Azul y terminaron empatados sin duda un partido esperado, ¿no? Sí, claro. Pero además vale destacar que han sido pocos los equipos que han o empatado, porque ganado nadie le pudo ganar todavía a Estrella Azul. Claro, claro. Pero los de arriba, que se pararon de otra manera este fin de semana, lograron ese empate que les permite también estimular al equipo, porque empatar con el que va primero absolutamente líder del campeonato durante más de diez fechas es el puntero. Para cualquiera. Bueno, sacar un muy buen resultado para motivar al plantel, como bien lo dice allí Pablo Alves, tiene ahora, por lo menos en los jugadores, un poco más de motividad para la próxima fecha. Se escuchó el grito en las canchas, el fráter, el fráter, que era el fraternidad, que sumó tres valiosos puntos, le ganó a la Murga, y de esta forma dejó, la Murga dejó todo hasta el último minuto, el partido tuvo momentos de mucha entrega y muy trabado. Los goles llegaron y fraternidad sumó los tres puntos. Bueno, el fráter es otro de los equipos de esa divisional que está también transitando por la etapa de poder amalgamar todo el nivel futbolístico que puede volcar en la cancha. Son las primeras fechas. Ha tenido por allí algún partido en el que no se ha presentado. Recordemos por el fallecimiento de un técnico del equipo, de la institución, que le quita rodaje. Esto sabemos que cuanto más continuidad hay, más chance tienen los equipos. Seguimos adelante entonces con el apagón, que se encendió otra vez y ganó 3 a 0. Quedó segundo y a solo 3 puntos del puntero. El apagón lo decíamos hoy al repasar las tablas de posiciones, con este empate que tuvo el equipo de Estrella Azul, se le hace un poquito más fácil poder llegar a la punta. Y hoy por hoy goza de la segunda ubicación y está allí al borde de poder igualar con algún tropezón que pueda dar en las futuras fechas Estrella Azul, es la expectativa que tiene el apagón para definitivamente poder alcanzar el puntero y poder estar en los primeros planos de este torneo. Un equipo que sabemos que tiene buen plantel, que está bien orientado y que bueno, creo que con Estrella Azul vienen siendo los equipos que tienen más chance de poder estar en las primeras posiciones de este torneo. Esta fue la revista digital entonces. Muy bien, sí, hasta aquí llegamos. Con toda la información de lo que tiene que ver con las estadísticas, resultados, posiciones, el informe de la revista digital de fútbol total. Ya venimos más adelante con más información. Hay mucho más para compartir. Le vamos a estar dando en algún otro bloque realmente la lista, la nómina de los equipos que no tuvieron expulsiones en esta última fecha para destacar. Creo que en total fueron 19, a diferencia de la semana anterior que habían sido 22. Pero tengamos en cuenta que este fin de semana hubo dos o tres partidos que no se disputaron por pedido justamente y de acuerdo entre los clubes, por lo cual hubieron menos partidos, pero se mantiene el margen de corrección. 19 equipos estuvieron destacados en el Fair Play. Y lo que se mantiene es el cambio de temperatura. Sí, sí. Se nota, ¿no? Ya lo estoy notando. O quizás la bebida fría, que a usted le apetece mucho. Sí, el agua, el agua fría. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Nos vamos a una nueva pausa, le parece? Vamos. Así le damos oxígeno también. Exactamente. Para continuar. Ya volvemos. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. La pasión de todos los uruguayos.